Y lunes es la gente, más fines de la noche ¡Laura! ¡Cuáles están más listas! El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo supiste ayer Me mentiste, y quise quererme tanto Tus palabras, el viento se nace vos Ahora estoy aquí, conmigo ya Fui confiada en tu trampa, fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que se está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que se está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que se está acabando con mi corazón De la vida, una trampa maldita Para mi gente, putina Sonido Sonido Ay mi amor Ajá Mi amor Y si vas a dejarme Que sea por otra mejor que yo Suénalo, suénalo Si vas a dejarte Quítame la vida Si vas a dejarte Quítame la vida Agua de mis ojos Lacrimitas Agua de mis ojos Lacrimitas Ábreme las penas Quiero matar de amor Ábreme las penas Quiero matar de amor Yo lo quiero olvidar Cervecita Yo lo quiero olvidar Cervecita Así es, sí No le bajes, no le bajes ¿Y dónde está la alegría? Con las manitas arriba, manitas arriba ¡Hey, hey, hey! ¿Y cómo dices? Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por él Y más que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por él Y más que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita ¿Qué? Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Ajá Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por él Y más que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por él Y más que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Ajá Ya nos estamos congelando ¿Cómo no? Siempre contigo mi amor Gozando, gozando Póngate la alegría de la noche Para olvidar tu querer chiquito, para dejarte de amar negrito Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir en tus ojos voy a llorar por este amor Que nunca se quise dar, por este corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte Yo quiero seguir sufriendo, quiero matar el lamento Quiero morir, quiero matar mi dolor Si sabes que yo te quiero, si sabes que yo te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Yo voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Oye mi amor, nunca sabrás Voy a tomar veneno para olvidarte Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré en el chico Permítame, mi amor Pero ¿quién más sufrió tu corazón? Qué lindo fue soñar con una ilusión Que no realizaré Eres culpable tú Por no sentir mi amor Ahora quiere volver Pero ya es tarde Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordando Llorarás recordándome Amor Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás, recordarás Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás, recordando Tú llorarás, recordándote Amor, recordándote Y las palminas, arriba, vamos, y eso